Música Muy buenas amigas y amigos cinéfilos, bienvenidos de nuevo a Cámara y Acción Hoy es 4 de mayo, un día importante para los fans de Star Wars Hoy es el día de Star Wars ¿Por qué es el día de Star Wars? Porque en inglés 4 de mayo es Made Force Y luego ya Made Force, Be With You, que la fuerza te acompañe Por eso hoy es el día de Star Wars Y como hoy es el día de Star Wars he decidido hacer un vídeo especial para el canal Y he pensado hacer un vídeo sobre 20 curiosidades sobre la saga de Star Wars Empezamos, el éxito de la primera película de Star Wars que se estrenó Fue una gran sorpresa por todo el equipo de producción De hecho el día de su estreno, el 25 de mayo de 1977 Solo se llegó a proyectar en 32 salas de todos los Estados Unidos El director George Lucas estaba tan convencido del fracaso de su película Del fracaso de Star Wars Que se fue de vacaciones con su gran amigo Steven Spielberg en Hawái Allí crearon al mayor aventurero de toda la historia del cine Indiana Jones ¿Cómo son las cosas? Al final Star Wars, que en los 90 se renombró por Star Wars Una Nueva Esperanza Episodio 4 como lo conocemos ahora Fue un éxito total Llegándose a proyectar en más de mil salas en los Estados Unidos Incluso en 42 salas se proyectó durante un año o más En una sala se llegó a proyectar durante 76 semanas En un principio la familia Skywalker tenía que ser llamada Starkiller Pero George Lucas lo consideró un nombre demasiado agresivo En honor JJ Abrams dio el nombre de Starkiller a la base de la primera orden en el despertar de la fuerza Una base que fue destruida al final de la película El personaje de Leia estuvo a punto de no aparecer en la saga En un principio el personaje de Luke iba a ser una mujer y por lo tanto la trama con una princesa ya no tendría tanto sentido El actor Warwick Davis es el único intérprete que sale en las tres trilogías de la saga En la trilogía original hace el papel de el Ewok Wicked en el retorno del Jedi En las precuelas es Walt en la amenaza fantasma Y en la trilogía de ahora, la nueva trilogía, hace de Wulivan en el despertar de la fuerza C-3PO y R-2D2 son los únicos personajes del universo Warseek que salen en todas las películas de Star Wars Incluyendo Rock One Creo que Han Solo una historia de Star Wars va a terminar con esta tradición Ewan McGregor no fue el primer miembro de su familia en aparecer en Star Wars Su tío Dennis Lawson dio vida al piloto Wade y Antilles en la trilogía original El hijo de George Lucas, Jet Lucas, aparece en los episodios 2 y 3 como un joven Padawan Es el Padawan que se enfrenta a los soldados imperiales cuando Baylor gana Va hasta el templo Jedi después de la rebelión de Darth Vader La hija y la hermana de George Lucas también aparecen como extra en el ataque de los clones De hecho, George Lucas también aparece un momento en Star Wars Lo hace en la venganza de los Sith como varón papanoida Leonardo DiCaprio rechazó el papel de Anakin Skywalker para los episodios 2 y 3 Porque por aquel entonces no se veía capaz para interpretar al elegido Al final fue Hayden Christensen quien hizo The Anakin Skywalker Y se empeñó en ponerse dentro de la armadura de Darth Vader para el final de la venganza de los Sith Lo que hizo que le pusieron alzas a la armadura porque Hayden Christensen no llegaba a la altura del disfraz Otro actor que estuvo a punto de salir en la amenaza fantasma fue Benicio del Toro Que gustaba George Lucas para interpretar a Darth Maul Al final el actor puertorriquense de nacionalidad española terminó apareciendo en Star Wars unos cuantos años más tarde Ya que dio vida a DJ en Los últimos Jedi Tuvieron que reconstruir algunos sets de la amenaza fantasma porque el actor Liam Neeson no conseguía pasar por las puertas El mismo Liam Neeson utiliza una cuchilla de afeitar Gillette Sí, sí, una cuchilla de afeitar Gillette como comunicador para hablar con Obi-Wan cuando está en casa de Anakin y su madre en Tatooine El sonido de los motores de los TIE Fighters es una mezcla entre el sonido de un coche conduciéndose sobre pavimento mojado Y ojo, la llamada de un elefante Aunque los Ewoks son adorables, son unos grandes protagonistas del retorno del Jedi La palabra Ewok como tal no se llega a pronunciar jamás El ataque de Wampa a Luke en el inicio del Imperio contra Taga no estaba previsto en un principio en el guión Pero el actor Mark Hamill sufrió un terrible accidente antes de rodar la película que le produjo grandes heridas en el rostro Por lo tanto, el ataque de Wampa a Luke se agregó después en el guión para justificar las heridas, la deformación de la cara del actor No fue el único accidente que tuvo Mark Hamill mientras se rodaba la escena del compactador en Una Nueva Esperanza El actor retuvo tanto la respiración que se le petó una vena de la cara Para disimular la sangre, todos los planos de cámara se grabaron desde el mismo perfil A propósito de Luke, una de las primeras ideas que se tuvieron para el final del retorno del Jedi Es que cuando el joven Skywalker derrotase al emperador y a Darth Vader El maestro Jedi Cogiese la máscara del villano para proclamarse el nuevo Darth Vader El inicio del ataque de los clones es el más curioso de toda la saga Ya que al terminar el texto de apertura, la cámara se desplaza hacia arriba Es la única película de la saga que lo hace así En las otras películas, cuando termina el texto de apertura, si os fijáis, la cámara siempre se desplaza hacia abajo Los ports del episodio 8 Los últimos Jedi no fueron creados, aunque mucha gente lo piensa Para vender muñecos y hacer dinero En la isla irlandesa Skelling Mitchell, donde se grabaron la mayoría de las escenas Entre Luke Skywalker y Rey, había un incordio Y éste eran los pájaros que volaban y estaban por allí distrayendo al equipo de producción Por lo tanto, era más fácil poner una especie inventada de animales Que no eliminara a estos pájaros en postproducción Bueno, amigas y amigos cinéfilos Si tenéis alguna curiosidad más sobre Star Wars Me gustaría que la dejaseis por aquí abajo Si os ha gustado el vídeo, las curiosidades Tengo más, tengo más curiosidades Ya sabéis que yo Star Wars es una relación impresionante Si os ha gustado, si queréis más Dale un like aquí, que vea yo que te ha gustado el vídeo Y en un tiempo, ¿por qué no? Hacer otro vídeo de curiosidades sobre Star Wars Nos vemos pronto, amigas y amigos cinéfilos Feliz día de Star Wars Que la fuerza os acompañe Salud y cine ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!